Hola Ariel Coco Buenas tardes para todos amigos 40 grados 40 grados, ¿sabés de dónde vengo? De jugar un partido de golf Y con esta temperatura No, con los palos vamos, pero así un calor Teníamos que ir caminando por las sombras No se siente, ¿eh? Sí, no, hay árboles Yo soy del Jockey Club Y ahí hay línea de árboles casi en todo el recorrido Entonces... Claro, se puede, se soporta Se soporta, ¿no? Nos deteníamos cada tanto Y tomábamos agua, nos refrescábamos Y esperábamos, como había poca gente Muy poca gente, prácticamente éramos tres nomás Y claro, tres locos Tres casi locos Casi locos Pero cuando vos mirás hacia el sur Y ves esas nubes que vienen Te esperanzás, es decir En cualquier momento llegan, ¿no? No llegan nunca Están ahí, siempre a la misma distancia Prometedoras, pero... La cuestión es que jugamos Hay pronóstico de lluvia probablemente Para esta noche Para esta noche Sí, y con una temperatura que va a bajar un poco Por lo menos para mañana La máxima está en 33 Ah, y la edad de Cristo Algo tiene que pasar con esto 40 grados Gracias, Udito Cáceres Que nos muestra el... La tengo acá, Udito Que nos muestra el reloj El termómetro El reloj también Pero el termómetro de la radio Con 40 grados de temperatura A esta hora Y con 40 grados de temperatura En Santa Fe Como se la banca Luis Luis Coco, buenas tardes Hola, buenas tardes Los venía escuchando Con el tema de los útiles escolares Y quería decirle que es un tema Que nosotros ya lo teníamos en carpeta A ese tema Claro, muy bien Pero hoy Dejemos de lado las malas noticias Vamos a darle la buena Hay que darle la buena Está acostumbrado Está acostumbrado a festejarte los chistes Cuando están pescando No Pero hablemos de este concurso Que ya se nos viene encima Y que dejen los datos Aparte no aclaramos Que podían inscribirse mujeres A pesar de lo que recibamos nosotros Puede haber mujeres que se inscriban Y serán Hay muy buenas pescadoras ¿Cómo a pesar de lo que recibirían? Las críticas de nuestros domicilios Sería Será de tu domicilio Vamos a explicar De tu domicilio Claro El control El control Pongámoslo de acuerdo La semana que viene Un manto de frío La semana que viene Después del cumpleaños del amigo De Luis El 2 Que hay que traer torta Si no, no El martes 3 El martes 3 Acá vamos a hacer el sorteo seguramente Seguramente, sí Para saber Quienes van a ser Las dos personas Que los van a acompañar a ustedes Sí, sí Para una jornada de pesca Completa Con Tutti ¿Qué tienen que hacer? Simplemente Dejar el mensaje de texto En este momento Una pareja sería ideal Que ganara ¿No? Sí, sí Una pareja Puede ser Un hombre o una mujer Pueden ser los hombres Pueden ser los mujeres también Nuestras pretensiones Nuestras pretensiones serían Que los que ganen Sean oyentes de este programa No, no, seguro Es que van a ser oyentes de este programa Y lo que nos gusta Si todos los que se incluyen Son oyentes de este programa O sea que cuando sea Hay que demostrarlo Se sortee y salga el ganador O nosotros lo llamemos O él pueda llamar a la radio Y demostrar que sí Escucha el programa Bueno Entonces Sale el sorteo que será Apenas lleguemos No de que ¿Quién ganó? Ya les digo Vamos al corte No Llegamos Se elige un ganador Y en el momento Llamará a él Y será Retribuido con los honores De haber ganado el concurso Y ya se fijará fecha Para el viaje y todo Perfecto Sí, sí, sí Lo importante es ya Tener los ganadores Y después se pondrán de acuerdo Con ustedes Es malo Nosotros nunca nos ponemos de acuerdo Pero escuchame Esto nosotros no somos Nosotros no estaríamos acá Si no fuera por Hugo Claro Y él tiene un programa De hace muchos años Tampoco regalar tan fácil No, no Porque para nosotros Es una satisfacción Que alguien pueda ver el río Y disfrutar Si pescar La pesca es inconstancial Porque realmente Realmente Por ejemplo Ya lo hemos visto Nosotros llevamos cada infeliz A pescar Espero que el que gane Tenga idea De lo que está haciendo Y si no dejará de serlo Bueno Pero La primera lección No, no Pero no importa Que se anoten los que no tienen idea También Por eso Porque ustedes les van a enseñar Y si no dejará de serlo Dije Acabo de decirlo Uy, anotame para la guía de pesca Así lo llevo a mi hijo Que mañana cumple 14 años Saludos Soy Fernando De Montevera DNI 289 Pero por supuesto Fernando Te estamos anotando Aquí Ya uno más De los que están ya anotados Y que atención Seguramente el martes que viene Vamos a hacer el sorteo En este caso Fernando DNI 289 Estás participando Y pueden ser muchos más 156 1044 32 Para anotarse Por este concurso Aquí en nuestro programa Bueno Decíamos Día de calor Perfecto Claro Hoy más que nada Con el calor que hace Sería bueno Que lluevan los llamados Bueno Ah bueno Venimos Finísimo Finísimo Estoy de fin ¿Cómo venimos hoy Con Luis? ¿Qué hacemos? Yo lo voy a sacar Del tema este Porque Ya se van a cansar Los oyentes De escuchar esas cosas Y le voy a decir Lo siguiente Uno de los principales Una de las principales Observaciones No tengo la menor idea Donde va Que no haya un zorro Porque lo lleva Una de las principales Observaciones Que vos lo sabés bien Es la ansiedad Del pescador Que vence La ansiedad Vence El placer Claro ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué frase? De mago Cuando un pescador Engancha una pieza Se vuelve como loco Entonces En ese vertiginoso Traigo el pescado Y lo saco rápido Se pierde la oportunidad Que le brindó el río Que cuál es Vos la sabés bien Y siempre La frase de cabecera nuestra es Disfrutalo 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 Tuviste la suerte De tener un pique Engancharlo Disfrutalo Tráelo con calma Que te doble la caña Eso es fundamental Vivir el río Que es lo que les decimos No que se desesperan Por tenerlo Y comérselo No Disfruten eso Denle la oportunidad Al pez Mientras sea pez Que se pueda defender Y pueda lograr zafarse Y no ponerse triste Por ello Es una satisfacción También enorme Cuando un pescador Se reconoce como tal Ver que un pez Se pudo escapar De su habilidad De todas las ventajas Que tiene un pescador Sobre la pieza Claro Es la calidad La calidad del anzuelo La calidad del nylon La calidad del río Y la mano Que tiene el pescador Son muchas ventajas Contra una sola Que tiene el pez De poder escaparse Por un medio Porque hemos observado En algunas especies Que han desarrollado Una cualidad Que antes Probablemente No tenían Y con el paso del tiempo Miran mucha televisión Miran mucha televisión Con el paso del tiempo Han mejorado En ese desarrollo Por ejemplo Una boga De tamaño importante Es muy difícil Acercarla a la embarcación Por más que uno Tenga paciencia Ella tiende A irse Contra la costa Y contra los yuyos Cuando logra Pasar A través de los yuyos En nylon Ya se nos complica Un poco La historia De poder Sacarla Es normal Que se pueda escapar Porque no la podemos sacar Está enredada Debajo del río Y no hay manera De llegarle Con el bonete Ni con nada Que tengamos a mano Otro pez Que hace lo mismo Hoy Es el surubí Primeramente El surubí Cuando enganchaba Se trataba De ir hacia el medio Y hacia lo profundo Se están capacitando Es como que Se están capacitando Hoy disparan Hacia abajo De los camarotes No saben Que lo vamos a largar Igual Claro Porque ahora La modalidad Esta que tenemos Es llevar uno Dos a casa Para comer O invitar a los amigos Como trajo Las empanadas El otro día Muy ricas Las empanadas Gracias Malvina Malvina la dice Así nos cambió La mente a nosotros Antes Hacíamos lo que Hacía todo el mundo Ahora que nos damos Cuenta La realidad Es que si queremos Que nuestros hijos Pesquen Nosotros tenemos Que cuidar el río Que es lo que Venimos a decir Por eso Nosotros tomamos El compromiso De venir acá Cuidar el río Para concientizar Hay que tener paciencia También Porque es difícil Pero la paciencia Se logra Estando en ese ámbito Rodeado de agua De verde De pájaros De pájaros Es impresionante Digo más Y aprovecho El comentario tuyo No necesariamente La gente que vaya Tiene que ser pescadora Puede llevar una cámara Es increíble Estamos pescando Y los cardenales Están a 5 metros nuestros Cantando Es una cosa linda Y hay que aprovechar Ahora los cardenales Porque ya el año que viene Van a ser obispos Prácticamente Y si perdemos Esta oportunidad No la volvemos a tener Claro Seguro Bueno Yo los invito Se quedan un ratito Sí Nos quedamos Hugo El tema es decirle También a la gente Porque Bueno Preguntan algunos Como las características De la jornada de pesca Que estamos ofreciendo Con ustedes Pero bueno Algún detalle Les van a dar Los muchachos Ahora Pero Dice Hola Hugo Anotame Para la guía de pesca Como no Juan Soy el alemán A mi me anotaron Creo que sí El alemán oliva No sé Llame el primer día No más de una vez No te llevamos alemán Cuidado Quiero sacar un surubil Bien grande y gordo Como el guía Ah bueno Se ve que los conoce Ah bueno Y habilidoso como vos Hola Hugo Soy Diego Saludos a todo el equipo Quiero participar Por la jornada de pesca DNI 7-19 Bueno Sería importante Que digan A qué se dedican A qué se dedica El pretencioso ganador Me gustaría que diga Bueno Ese lo dirá En el momento Que logre El premio No porque vos sabés Que me llama la atención Y a lo largo de mi vida Me llama la atención Que el pescador Puede ser de cualquier De cualquier oficio Es una cosa rara Porque normalmente Hay de cada Profesión Y la chica Y la chica Epa Se fue de mano Este se fue de mano Yo no sé Cómo estarán los muchachos Pero te digo que Me parece mucho Si están con torso Desnudos Pero uniformar Con bermudas Positivos En esa época Bueno Así que A la gente Que nos ha escrito Todos están participando Al oyente que me dice Hugo hiciste una pregunta Que me resonó Y es algo que siempre Le digo a mis hijos Que si los roban Que den las cosas Y no se resistan Pero hoy me quedó Haciendo ruido Quizás porque estoy Cansado ya ¿Cómo no te vas a resistir? Son tus cosas Tenés derecho A defenderlas Y defenderte Como dijo ese señor Adolfo El que escuchamos Para el cual va Mi abrazo Y solidaridad Vamos a terminar Todos con armadura Y lo que es peor Es que vamos a terminar Armados Bueno Cumplo en haber leído Tu mensaje Oyente de nuestro programa Muchachos Sí Aldana Nos estamos yendo Casi casi Quedó Decirle las características O algún detalle De lo que va a ser El sorteo De la excursión de pesca La excursión de pesca Es sorpresa Para que se sorprendan Con lo que van a vivir De nada vale Que contemos cosas Grata sorpresa entonces Yo creo que sí Eso está garantizado Por eso nosotros Cuando llegamos Queremos saludar A la venezolana Que ha tenido Un inconveniente No dejemos pasar Ese tema Por favor Por favor Por favor Que siempre nos recibe Con un abrazo Un beso Le damos fuerza Por si es No, no, no Está todo bien Está todo bien Bueno Le damos fuerza igual Porque ella es una chica Que se aguanta mucha fuerza A lo mejor Que ha disfrutado Y necesita fuerza Claro Seguramente 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 Bueno Está todo bien El tema de la excursión Brevemente lo vamos a decir Nosotros vamos a llevar Todo lo necesario Para pasar todo el día O sea Nos encargaremos De las bebidas De los comestibles De la carnada Y solamente Tiene que llevar Su caña de pesca Nada más Perfecto ¿O vos crees Que va a llevar Otra cosa? No, nada más ¿Para qué más? ¿Para qué más? Una camperita Por si refresca Como decía mamá No se olvidé La máquina de sacar fotos Los recuerdos Que van a tener De este viaje Y si llueve No se sale Y no sé Si no vamos a ir nosotros Para atestiguar Un poco Bueno Llama y anotate Bueno Claro Claro Es como vamos a sacar ventaja Es que hace 40 grados tenemos Y Hugo está invitado Permanentemente Ah, el resto no Yo te invito a vos Y él tiene que llevar A la lancha De ese Claro Él lleva varones Porque él Él decidirá Ah, que no, no Yo no tengo problema